Fija, empecé a escuchar, a aprender, porque como que tenía un 20% la voz de ella, me tocó con mi mamá, no se va a cantar el arro-rock, yo se lo canto, yo se lo canto. La tía Gabriela Pochinki, ¿cómo le va a la tía? Somos todos tíos, hoy es un viaje. Hoy es verdad que encontrarme con dos amigos, porque a Paola desde Cosquín, y a Walter y Paola desde el canal de la Música y Crónica, hoy recordaba cuando venía el Bartito a los programas de Virta Leidán, que se grababa en el canal. Claro, es cierto. Así que no, es un placer ver todas las caras conmigo. ¿En qué andas Pochinki? ¿En qué anda Esther? ¿Dónde anda mi amiga Esther? Esther acaba de llamar para decir, no te olvides de mandarle un beso a Walter y a Paola. Así que sí, siempre, siempre atenta. Mamá que está siempre ahí, atrás de la carrera de la nena. No, y detrás de los chicos, de los chicos. Y nosotros también, una madraza. Bueno, ¿en qué andas Gabi? ¿De dónde venís? Vengo de hacer prensa en Paraná y Santa Fe, que hicimos cinco programas de televisión ayer, y vamos para ahí la semana que viene nuevamente a hacer un concierto lírico pop, canciones de mi vida, el 12 en Santa Fe y el 14 en Paraná. Ajá, esto, bueno, esto es viejito, ¿no? Acabamos recordando. No, esto siempre, vos sabés que la habanera de Carmen siempre es actual, BD nunca muere. No, 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 no. Es clásico, chicos, eterno. Pero el video, digo, un lindo video que estrenamos aquí. Darío Jordano, Eugenio, dirigiéndolo. Estuvo buenísimo. Es un video eterno. La verdad que para... Lo que hay que ensayar para bailar ese minuto de video directamente, no quiero volver a vivir eso, mirá. No, aparte... Ocho horas por día para bailar un minuto, Pau. ¿Se puede? Pero igual te habrán hecho bailar varias veces porque hay que hacer distintas tomas. Exactamente, exactamente. Como que dijiste con los vestidos, con el vestuario, dijiste, bueno, esta vez amorticé el precio tantas veces que lo tuve que lucir. Tal cual, pero bailar es hermoso. Y lucir ese vestuario de María Prior y de Verónica de la Cámara. Esos paisajes. ¿Quién es la que elige los vestuarios? ¿Vos o mamá? No, sabés que siempre elegí el vestuario. En principio me lo elegían los vestuaristas. Hoy ya tengo mi propia... Gusto, sí. Pero siempre sigo, en este momento, Gisela Gulli, dirigiéndome todo lo que es vestuario. Las obras que pasa un artista. Haciendo el vestuario. Uno no se da cuenta. Siempre dicen que hay que hacer el paquete, ¿no? Va por fuera y por dentro. Las obras que lleva a estudiar y las obras que lleva a realizar algo. Bueno, pero a lo mejor, por ahí lo del vestuario, como es lo tuyo, no es lo tuyo, la boya es como la que me... Sí, pero la voz hay que... Incorporada, tan importante. La voz, bueno, la años de estudio y calentarla un poquitito. El coach también, porque en el cantando ha entrenado... ¿Estás ahora en el cantando en la edición nueva? No, quizás haya mucho lío, no. Cuando empiece todo más tranquilo. Profesional. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí vamos a estar nuevamente. Bueno, pero estás pensando en hacer un nuevo disco. ¿Sabés quién me está llevando al interior? ¿Quién es? El productor que conocí en el programa de Marcelo Tinelli, que me veía trabajar desde la mañana hasta la noche, siempre... Él tuvo a quien le mandó un beso. Siempre me decía, con Gaby tenemos que hacer el interior. Me vio en el N de Ateneo y ese día dijo, interior. Y bueno, hoy ese sueño se convirtió en realidad. Así que estamos manejando todo el interior con él. ¿Esto será parte de un disco nuevo? ¿Estás programando algo de eso? Sí, sí. Lo que pasa es que, chicos, el disco lleva tanto trabajo. Que la verdad es que primero quiero disfrutar de estas canciones de mi vida y de ese momento que es el teatro. Porque el teatro es una cosa, la televisión es otra, el cine otra. Y discografía. Son como diferentes carreras, digo yo. Como comer diferentes platos, viste, que tenés pollo, pollo, pescado, carne, carne. Vas repitiendo. Y bueno, lo mismo es en el canto. Vas mezclando para no aburrirte también. ¿Qué es lo que pasa en un artista como vos, que ha conquistado el mundo entero? O sea, escuchado tu voz en distintos lugares del mundo, que ni sabemos nosotros hasta dónde llegó tu música. Y que hoy por hoy digas, quiero un lugar en mi país. Yo siempre digo que el corazón del país es nuestra provincia, ¿no? Que es donde late bien fuerte, porque es donde nuestra música realmente tiene su lugar, no tanto como en Capital. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque esa ambición, digamos, ambición sana, ¿no? De llegar a esa provincia. Ese deseo. Y me da un poco, la verdad es que conozco más el exterior. El otro día cuando entraba en Santa Fe, les decía a la gente, conozco más el exterior que el interior. Y eso es algo que yo no me lo puedo permitir como argentina. Y creo que la vida que te lleve a recorrer tu país es maravillosa. O sea, Santa Fe y Paraná son provincias preciosas. Yo conocí este año Ushuaia, porque mirá vos que bárbaro. El Fischpilhaus de Salzburgo, donde yo trabajé mucho tiempo, en Austria. Y la directora de orquesta me detecta que estoy en Argentina y me contrata para hacer en Ushuaia un concierto. O sea, que vine con el Fischpilhaus de Salzburgo, hicimos un concierto lírico también en Ushuaia. Y lindo, es un lugar que tengo que ir pendiente. Ay, no, el fin del mundo. Cuando vas caminando y te parás ahí en el fin del mundo, ya el celular no funciona. Pero llegaste al faro del fin del mundo, que es un truco, porque el verdadero faro del fin del mundo no es ese que nos muestran. Exactamente. Sino que ese es turístico, porque para llegar al otro quieren barrio. Qué peligroso. No, sí fui, tengo mis amigos. Increíble, lo que estoy cubierta hasta acá, porque el frío, imagínate los cantantes, le tenés un pánico al frío. Pero fue una experiencia increíble. A los que no viajaron, bueno, yo tampoco había viajado. Argentina tiene muchos lugares maravillosos y vos que viajaste mucho por el mundo, es imposible hacer comparaciones, ¿no? Pero cuando estuve el otro día en Paraná, de repente dije, mirá, tiene un parecido a Suiza, tiene un parecido a Austria. O sea, uno empieza a imaginar, porque es la naturaleza y el cielo, las estrellas, la luna, el sol, Dios las hizo así para todos. El pasto es igual en todos los países. Sí, Gaby, ¿cuáles son esas grandes canciones? Empiezo con, por ejemplo, Carta a Papá, que es mi primer canción cuando tenía cinco años. Quiero jugar, suben y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más y caminar de su mano, papá. Empiezo con una canción muy simple como Carta a Papá y termino con un es un dorma de Puccini en español o un brindis de Traviata con el coro y el tenor de la ópera de Paraná y Santa Fe y la gente conmigo. O un vapenciero, que fue lo que a mí me puso piel de gallina cuando Pavarotti vino a la Argentina en el Luna Park y ese día decidí ser artista. O sea, hago como una recorrida por todo lo que yo pasé. O canción, la canción de Cosquín que puso de pie, ¿te acordás? Con los ponchos a todo Cosquín, que fue Memorias de una vieja canción. O la canción Ovacionada en San Luis, que fue Amar Amando. O sea, empecé. O un West Side Story que canté en la ópera de Salzburgo, de Viena o en Broadway. Bueno, eso es lo que tiene tu carrera, que tenés como, fuiste a Cosquín una vez y fue el momento. Que vos lo viviste, ¿te acordás lo que fue? Claro. ¿Cuando girabas? Aparte cuando cantaste el himno. Fue maravilloso. El himno que Julio Márquez, el tanto, la Ave María, ¿te acordás? Te acordás, bueno. La capela. Pero eso, digo yo, ¿no? Mirando tu carrera. Con Julio Boca. Con Opus 4. Pero, qué posibilidad, ¿no? Que tuviste en toda tu carrera aquí en el mundo. Y también tuve la suerte este año de cantar cuando vino Plácido Domingo, que Lombardi me hizo cantar a la ida libre y fue también muy emocionante reencontrarme con el hijo de Plácido con quien estuve estudiando en la escuela. A Pavarotti, a Alfredo Krauss, esta carrera a Elizabeth Schwartz. Y, por ejemplo, ¿han escuchado a alguno de ellos tu voz y te han dicho? Sí, 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 está bien. Pavarotti dijo, qué bella cualidad y boche, qué linda calidad de voz. Así como vos, seguro, Pavo, te dicen qué lindos ojos que tenés. Sí, tal cual. O qué bien que patinás. Claro. Esa no la sabías, Walter, que patinaba Pavo. Sí, patinaba. Bueno, Gaby, nada, que se me parezca el Santa Fe, entonces Entre Ríos también. Sí. Y después, ¿por dónde? ¿Hay ganas de ir por todos lados? Rosario, Rosario. Sí, alta. Ah, bien. Sí, 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 seguimos, no paramos. Y terminaré en el Lunapark, acá. Bueno, y para...